¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al final del modo manager con el Real Sporting de Gijón. Algunos pensaríais que en el último directo que hicimos, como conseguimos la permanencia, marcó espeso el travieso, bajó el oviedo, ahí se acabaría absolutamente todo. Pero no, chicos, no. Tenía preparado un plan magistral que creo que os va a gustar. Pero antes de meternos en materia, quiero que, bueno, rememoremos rápidamente con estos clips cómo fue el final del último directo, ¿vale? Para poneros en situación. Vale, 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 vale. Chicos, si el Alavés gana a Leibar, el oviedo está en segunda. Pero si nosotros ganamos al oviedo, el oviedo está en segunda. Automáticamente. Son las 12 y 20, pero ¿sabes qué te digo? Lo voy a jugar. Ya me calentasteis. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar. Espero que reventéis los likes. Mira a Johnny como los mira de frente. Espeso, Upamecano, Mere, Calavera, Sancho, Méndez, Adams, Manu García, Johnny y Weah. Villan Banquillo, Joe Riley también, Zagadu esperando oportunidad, Morilla también. Vamos allá, chavales. Señores, necesito que reventéis esto a likes. Esto puede ser jodidamente bruto, ¿eh? Así os lo digo. Ay, 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 que vais a mamar. En dificultad definitiva, ya lo sabéis, ¿eh? Máxima dificultad posible del FIFA. El Real Oviedo. Peor equipo defensivo de toda la temporada, el Oviedo. Madre de Dios. Ojo, el Espreso. Espeso, el Espreso. Vaya, ya te levantaron, Espreso, loco. La segunda de penalti. Ponla de fuerte. Sí, señor, Johnny. Sí. Sí, señor. Sí, señor. La rematada y el gol de Totiu Jorge Mere. Y la Rivolvi, y la Rivolvi, y la Rivolvi, y la Rivolvi, y la Rivolvi. En HD4K. Ahí os lo deja. Chicos, a mi madre. El Espreso, el Espreso. Bicicleta se va por el centro. Tira la cola de vaca, se apoya en corto. Va a tener Nacho Méndez. Recomendrá su compañero por dentro. Espreso, el travieso. La zurda, tremendo golazo. Tremendo golazo del 32. Tremendo golazo del 32. Totiu. El travieso. Me cabía golazo, no se lo cree ni él. No se lo cree ni él, loco. No se lo cree ni él. Mira la pared con Nacho Méndez. Y el gol. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno el efecto. Bueno. Mira el golpeo del 32. Folia seca, medio puntero, media uña, medio pein exterior. Vaya golazo, papá. Arby, relájate. Arby, keep calm. Keep calm, por favor. Puuu. Asistencia, asistencia, eh. Y la cuenta como asistencia, espeso. 3-0, tío. Dificultad definitiva. La humillada es real, eh. La humillada es muy real, chicos. No sé si os estáis dando cuenta hasta qué punto. Tienes pasillo, tienes pasillo. Te ves fuerte, te ves confiante. ¿Por qué no vas a pisarla? Ojo. Uff. Buscando el interior, eh. La calidad. Espera, amigo. No bajas, espeso, ya. Claro, espeso. Es que, hijo. Claro. Va a llevar a Naiva. Mira, casi haces penalti y expulsión ahí, eh. Te lo digo. Va a bajar a segunda. Uh. Bueno, 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 bueno. Con la derecha. Era lo que quedaba, travieso. Era lo que quedaba. Mira. Buenísimo, Dani. Es un pelito, por Dios. Ah. Y eso. Mira cómo coge el balón. Sí, sí, sí. Cuando todo parecía que iba a ser que iba a atacar espeso, se va a su córner. Se va a su córner. Sin barra de energía, perseguido por Viti, humilla a su rival dentro del área. Madre mía, madre mía, madre mía. Espeso se regocija ante su oponente y lo envía a la B. Tremenda humillazao del 32, papá. Si veo muchos likes en este directo, lo resubo, tío, como un vídeo de YouTube. En serio. Espeso el travieso. A ver, que la historia de modo manager tiene mucho más detrás. Pero para que os hagáis así un poco a la idea, a grosso modo, creo que os puede servir. ¿Qué es lo que tengo tramado? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues muy sencillo, chicos. Nos vamos a marcar un directazo. El día 31 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en mi canal de Twitch, jugando una temporada íntegra. Pero no la inmediatamente superior a esto. No, 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 no. En medio he jugado una yo. He gestionado yo al club. He hecho fichajes. He vendido. He preparado un equipo completamente loco para este directo, ¿de acuerdo? O sea, de locos. De locos lo que moví. Y voy a explicaroslo ahora muy rápidamente para que os reubiquéis en el presente. Pero también tengo que comentaros que, como ya sabéis, el siguiente modo manager es modo manager Wicombe. Y creo que depende de vosotros que lo hagamos. Tiene que haber muchísimos likes en este vídeo. Tiene que ser una auténtica burrada. Tiene que ser un desfase absoluto. Y además, quiero que todos vosotros me sigáis en Twitch porque seguramente lo que haga será hacer allí los directos. Y luego subir de vez en cuando resúmenes a YouTube para que la peña no pierda el hilo, ¿de acuerdo? Los directos serán en Twitch. O sea, que los Jelson Dalla, los Padre de Wea y toda esta peña ir preparando vuestros perfiles en Twitch. Y luego decís que se duplican, se triplican y pasa lo que pasa. Que luego tengo 5 Kimfengos y 17 Timothy Wea Jr. Y el Padre Sicario también, ¿sabes lo que te digo? O sea, que ir preparándolo. Y ahora voy a poneros en el presente, ubicaros lo que yo manejé en los hilos del Sporting sin que vosotros estuvierais presentes. Lo más importante, lo más inmediato, el mercado de fichajes. ¿Qué jugadores salieron en el mercado de verano? ¿Quiénes salieron en el mercado de invierno? ¿Y qué fichamos tanto para esta temporada que yo jugué como para la próxima que será la que hagamos en directo en Twitch? Pues muy sencillo. Empezamos largando peña loco, largando peña pero para hacer cash del sano. Jorgen fuera por 5.5, brillante por 3, Johnny por 4.2 a Gremio, Eddie por 1.8 a Cardi, Pavlin que se nos fue al Feirense por 2.1, Wea 14.9 salió hacia el Betis, Abeledo 15.7 a la Real, Pavlin Pérez 5.1 a Besiktas, Dani Martín 7 al Crystal Palace, Nachin Méndez 10.1 al Benfica y empezamos a fichar. El Guacho, pum, 5 millones, pam, vale, Sporting. Dele Alli, traspaso libre, mercado de invierno, pum, para la próxima temporada. Dayer, pum, para la próxima temporada. Gisha, pum, para la próxima temporada. Mbappé, pum, para la próxima temporada. De Gea, clóngolo, para la próxima temporada. Bernardo Silva, Zaska, para la próxima temporada. Martial, pum, para la próxima temporada. Jordi Calavera nos lo ventiló el Fenerbahce clausulazo, ¿vale? Y como lo había renovado, no me dejó renovarlo. O sea, me lo ventilaron sin opción de negociar, ¿sabes? Calavera, tú al Fenerbahce. También fichamos a Pavard. Como nos ventilaron a Calavera, fichamos a Pavard. Pero esto no acabó aquí porque, pum, Isco para la próxima temporada. Pum, Ter Stegen para la próxima temporada. Pum, Rafa Barán para la próxima temporada. Todos estos jugadores serán los que utilicemos en el directo de Twitch, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que también tenemos que vender jugadores de los que tengo actualmente en la plantilla. Porque, por ejemplo, ahora tengo a Ter Stegen, tengo a DGA y en la plantilla actual tengo a Oblak. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta temporada. Porque dirás tú, Lobby, ¿qué vas a jugar? ¿En qué te clasificaste? ¿Jugamos Liga y Copa? ¿UEFA? ¿Champions? Vamos con ello. La clasificación terminó tal que así. Levante, Málaga y Deportivo de la Coruña en descenso a segunda división. Las Palmas se salvó por el Pixel. Eibar y Girona más cómodamente. Seguimos por el Español. Getafe, Betis, Alavés, Atleti, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad. Entramos en Europa League con el Celta. Y justamente quinto, ¡pum! El Atlético de Madrid que jugará Europa League. Y cuarto, Clon Sporting de Gijón con 74 puntos. 23 victorias, que no creo que sea casualidad. 5 empates y 10 derrotas. Por delante nuestra, Barça, Real Madrid y Valencia, ¿de acuerdo? Esta fue la clasificación final. Con lo cual, en el directo de Twitch, jugaremos Copa, Liga y UEFA Champions League desde la previa. Si no me equivoco, al quedar cuartos, ¿de acuerdo? O sea que, te lida. Sí, como dato informativo, también subieron estos tres. Osasuna, Leganés y Oviedo. O sea que, volveremos a tener un par de derbys en el directo. Si queríais más datos, ahí tenéis. Los dos máximos goleadores. Sané y Santos, 19 y 17 goles. Después ya Griezmann y más peña. Pero Sané y Santos, ¡pum! Campeonando la tabla. Como asistentes, conseguimos colocar ahí a Eriksen de cuarto. Y ojo con Casemiro de octavo. Tería sin batidas, sí que nos ganó ahí López. Pero bueno, o Black, ojito, que se quedó cuarto. Tampoco me está mal. Y ahora vamos a pasar a analizar cómo fue la plantilla. Los números de la plantilla. Y qué jugadores debemos de darle pasaporte en la próxima temporada. Aunque bueno, lo veremos en el directo. Pero hay muchos jugadores que hay que... Aquí lo veis, chicos, porteros. O Black y Bello. Además, tenemos ahora a De Gea y a Ter Stegen. O sea, cuatro porterazos increíbles. Defensas Riley, que creo yo que habrá que... Pavard, Mere, Upamecano, Zagadou, Ampadou, que me da a mí que también tal. Y Espeso, el travieso, que como podéis observar, marcó un gol esta temporada. Ahí lo tenéis. Un gol de Espeso, el travieso, que seguirá siendo nuestro capitán durante el próximo directo. ¿De acuerdo? O sea, Espeso, el travieso. 75 de media, brazalete y a campeonar. También llegó Robertson, ¿vale? Había llegado la temporada pasada, junto con Black y demás, completamente gratis. Pero bueno, ya veis que jugó, como podéis observar, 26 partidos. O sea, Espeso, 41 y este pago, pues 26. Y simplemente tiene, pues, unos 10 puntos más de media. Pero no es exactamente igual, hermano. Tiramos de cantera, ¿sabéis cómo funciona, no? Casemiro, que también llegó, pues evidentemente gratis. Adams, que no jugó mucho, ¿vale? No jugó mucho, pero ahí tuvo sus minutos, ¿vale? Y marcó algún gol, así que, ojito. Kerr, poca broma con Kerr. Buen señor Kerr. 85 de aceleración, 89 de agilidad, 85 de velocidad. Luego llegas aquí, 99 de control de balón, 98 de definición, 81 de efecto, 94 de pase corto, 89 de regates. O sea, menudo tifón, menudo mastodonte. Nuestro canterano estadounidense. Tenemos a Morilla, que no jugó mucho, no consiguió hacerse ahí un hueco en el once. Pero, ojo, 81 de media y sigue trabajando fuerte. Bien. Melero, que creo yo que vamos a darle pasaporte porque no va a jugar. Tenemos a Sancho, que hizo en 47 partidos 5 goles y 3 asistencias. No está mal, sumando pues todas las competiciones. También tenemos a Davies, que bueno, no tuvo prácticamente minutos y seguramente le mandemos al carré. Eriksen, pues ahí lo veis, con 10 asistencias, 6 goles. Bueno, muy bien Eriksen. Manu García, que jugó sus 41 partidos, con 5 goles y 6 asistencias. Tenemos a Olivera, que no pisó el césped. O sea, yo creo que le daremos pasaporte a Olivera también. Pese a ser canterano, le daremos buena puerta. El guachirulo Santos, que ya visteis que en Liga marcó 17, pero además marcó en 4 partidos de Copa 3 goles. O sea, una media de 7 de valoración. Espectacular el guacho, o sea, un rendimiento óptimo. Continuamos por Romero Gómez, nuestro David Villa particular. Ya sabéis que es el Rigen de David Villa. Jugó 17 partidos y marcó 4 bolitas. Gibbs, canterano estadounidense. Permitidme que os enseñe a Gibbs. Y luego a Villa también, para que lo veáis. Gibbs. 91 de aceleración, 87 de velocidad y ahora aquí. 82 de control de balón, 82 de definición, 84 de efecto, 84 de pase corto, 93 de potencia, 94 de regates, 99 de tiro lejano, chavales. Ahí lo tenéis. Pero, ojito, con el guaje Villarrillén. Con sus 89 de aceleración, 85 de agilidad, 87 de equilibrio, 92 de velocidad, 90 de definición, 85 de pase corto, 90 de potencia de tiro, 83 de tiro lejano, que subió 17 puntos. Esta temporada, locos. Y aún tiene 20 años con toda la progresión por delante. Además tenemos también aquí a Sané, que ya veis que hizo en 47 partidos, 25 goles y 6 asistencias. Y Rashford, que apenas jugó 3 partidos en toda la temporada. O sea, 3 partidos jugó Rashford, con 87 de media, ¿vale? O sea, con 87 de media jugó 3 partidos. Ya no tenemos más jugadores y a priori creo que no se me olvida nada en cuanto a la planificación de la próxima temporada. Sí que es cierto que ya veis que tenemos que vender jugadores. Vale, Manchester United ganó la Champions y el Valencia ganó doblete, ¿vale? Ganó Liga y ganó Copa. Voy a enseñaros también. El mejor jugador de la competición fue Coutinho, UEFA Europa League fue Hazard, el de la Champions League fue Cutrone del Real Madrid. Y tenemos el 11, teníamos al menos, el 11, vale, Sané, que fue el pichichi, el bota de oro. Aquí veis como la noticia de que el Sporting, ¿vale? Pues va a volver a la UEFA Champions League y no sé si me deja ver más, vale, no. Y no me deja ver más, pero bueno, teníamos en el 11 ideal de la temporada tanto a Meré como a Upamecano como a Eriksen, si no me equivoco, ¿vale? Nada mal. Y creo que hasta aquí la movida, chicos. Recordad, lunes 31 de diciembre, 11 de la mañana, mi canal de Twitch directo jugando una temporada entera para despedir el modo Manager del Real Sporting de Gijón. Si queréis que retomemos con el Huaycombe en cuanto acabemos este modo, pedadlo a likes, suscribíos absolutamente todos, activad la campanita y seguidme en Twitch para no perderos el directazo. Nos vemos próximamente, chicos. Nos vemos ahí, ya está ahí, la movida ya está ahí, así que... Acentos, vaya equipazo. A ver qué sentamos en banquillo, tú. Esa va a ser otra. A ver qué sentamos en banquillo, tú. A ver qué sentamos en banquillo, tú. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, el juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado